Durante el 19º Campeonato Regional de Baloncesto, organizado por FECAM, tendrá como sede el Pabellón Vicente Paniagua de Alcazar de San Juan durante todo este fin de semana. En los días 22 y 23 de octubre serán 17 equipos, 13 clubes, 127 deportistas, 17 entrenadores, 12 delegados y cientos de familiares y amigos, los que disfrutarán durante todo el fin de semana de este Campeonato Regional por la plena inclusión. Este pabellón alcazareño permite el correcto desarrollo del Campeonato con tres pistas simultáneas para la práctica, en este caso, de baloncesto, con videomarcadores electrónicos y salas polivalentes. El Campeonato arrancará el sábado a las 10 y media de la mañana con los primeros partidos de Primera y Segunda División, dando paso posteriormente a los de División de Honor. Tras la pausa para la comida, se reanudará a partir de las 4 y media hasta que finalicen los últimos partidos de la jornada, que comenzarán a las 8 y cuarto. Ya el domingo, la jornada arrancará más temprano, a las 8 y media, con los cruces finales que se realizarán en tres tandas con tres partidos en cada una, que se disputarán simultáneamente en las tres pistas del pabellón. A las 12 y media aproximadamente se prevé la celebración del acto de clausura y entrega de trofeos.